Concejales y comunidad natalina pudieron conocer el diseño de la nueva costanera de Puerto Natales. Se destacan más áreas verdes, miradores y juegos didácticos para los niños. Entre las obras de Puerto Dén y la costanera de Natales, el Servio espera superar los 17.000 millones de pesos en inversión. Sí, bueno, la verdad es que este proyecto partió hace muchos años atrás, donde a la comunidad se le pidió priorizar un proyecto, que era un proyecto que se llamó el proyecto detonante dentro del plan maestro de nuestra ciudad. Y la comunidad prefirió apoyar este proyecto, que era en costanera desde Bulnes hacia el puente, antes de lo que es la rotonda de la salida y entrada de Puerto Natales. El consejo estuvo muy de acuerdo con este proyecto, la verdad es que se recuperan bastantes áreas verdes, se le integra una mantención también a lo que es áreas verdes y se mantienen también lo que son los juegos, se crea también la ciclovía en este sector. Está todo muy bonito, pero lo único que debía haber sido una avenida con doble vía. Eso es lo único que lo encuentro que no está bien porque muchos niños van a ir a jugar y se va a hacer un paseo. Entonces es el gran problema de que sigue con ida para allá y venida y yo creo que eso es lo que nos va a perjudicar un poco. Las propuestas para el diseño contó con la participación ciudadana, destacando el potenciar las bellezas paisajísticas del borde costero de Puerto Natales, lugar que es el principal acceso a la capital del turismo regional. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.